Y le queremos dar la bienvenida a don Wilmar Aguirre, que es presidente del Comité Cívico. Don Wilmar, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, Wilder. Un saludo especial por intermedio del canal a toda la población chiquisaqueña. Muy importante para nosotros, yo creo que la justicia, pues, por fin da la razón al departamento. Venimos nosotros pregonando esto de que Chiquisaca merece tener esa posibilidad de percibir sus regalías ya en función a un nuevo factor de distribución que actualmente se encuentra en proceso de elaboración, el estudio. Y ha sido claro ayer la Sala Constitucional indicando de que la aplicación del factor de distribución actual queda suspendido. A partir del mes de junio se va a hacer la certificación correspondiente de las regalías para el departamento de Chiquisaca y Tarija ya haciendo uso del nuevo factor de distribución que se va a concluir hasta el mes de septiembre. Y aquello, pues, para nosotros nos genera esa posibilidad de poder percibir mayores recursos, lo que nos corresponde al departamento de Chiquisaca. Estamos convencidos de aquello porque, pues, se ha incrementado considerablemente la producción en nuestro departamento en cuanto al tema de la explotación del gas y, pues, felicitar a la Asamblea Departamental en la cabeza del señor Ricardo Zarate, presidente de la Comisión de Hidrocarburos y otro abogado también, Richard Ibarra, de la región del Chaco, que han hecho una excelente exposición el día de ayer y nos han dado a todas las autoridades, organizaciones que estábamos acompañando en el Salón de Convenciones. La audiencia que se ha celebrado, por cierto, por más de ocho horas de audiencia, en la cual, pues, la justicia nos da la razón. Creemos de que, pues, Chiquisaca con esto tenemos esa expectativa de poder generar mayores recursos y también ver inversión ya en nuestra región, que es en la región del Chaco principalmente. Las certificaciones se hacen con un retraso de tres meses, se lo hace de calidad mensual, pero además esta sentencia contempla un factor muy importante que conmina a que el estudio se lleve adelante en los plazos y de acuerdo al cronograma que se establece en el contrato, también ha sido parte ya de las resoluciones. Entonces, eso nos da la certeza de que YPF está obligado a cumplir el cronograma y a partir ya del mes de junio las certificaciones vayan justamente ya con este nuevo factor de distribución. Tarija tiene todos los derechos legales para proceder de acuerdo a que ellos vean conveniente, pero nosotros como chiquisaqueños nos mantenemos en esa posición, nos mantenemos en que ya tenemos esa posibilidad como ha emitido ya la sentencia constitucional y, pues, nosotros no estamos infringiendo la ley, siempre lo hemos manifestado aquello, simplemente reclamando nuestros derechos y en este caso respaldados por la ley. Para nosotros es una victoria, nos abre la posibilidad de poder, pues, reencaminar varios procedimientos que, lamentablemente, incluso el vocal ayer lo mencionaba, Chukisaca, pues, hemos sido vulnerados en nuestros derechos y entonces, para nosotros es un paso fundamental para poder revertir y poder reclamar nuestros derechos que nos corresponden y generar, pues, ese desarrollo que tanto estamos buscando en nuestro departamento. Muchas gracias con nosotros, el señor Wilmar Aguirre, presidente del Comité Cívico de Chukisaca.